¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Ah, sí, sí, sí! Tienes razón. ¡Se, se, se! A ver cuánto... Mataste a cinco. Mató a cinco. ¡Qué tu león! ¿Alguien envenenó mi...? ¿Tú qué? ¿Tu GTA V? Mi pistola. Mi pita GTA V. Hablando de... Eh... Pistolas GTA V. Eh... He visto algunas muy buenas. GTA V. En el Counter Strike. GTA V. GTA V. GTA V. Vamos a poner un olisante... De... Plasma. Vamos. Tu, 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 tu... Muere, muere, muere. ¿Por qué no mueres? Porque eres un girasol con un sombrero de paja. Soy... Estúpido. Estúpido. Dices, sí. Sí, estúpido. Eres muy idiota. Muere. ¡No me toques! No me mires. ¡Asqueroso! ¡Asqueroso el girasol con cara repulsiva! A ver si vienen los ojos. Mi mamá me decía que era hermoso. Te mentía porque pensaba que era... Horrible. Sí. Muere, muere. Se no ha llegado ni... No, no, no decía. Te mentía porque te tuvo por accidente. No. Pobre girasol. Uy, cayó. Un accidente. Muere. Bien. Vamos, vamos, vamos. Plántate con el láser. Dale. Que venga quien quiera. Ve a uno y matalo. Es así. La caravana volante. Adiós. Veo uno. Yo solo sigo órdenes. Muere. Solo sigo órdenes. Pero soy tu primo. Me da igual, muere. Me da igual. Toma mi raso. Estúpido. Veo uno a lo lejos, pero no llego. Mi rayo no es tan... A ver... A ver... Estoy... Ah, bien, 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 bien. ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, es el mundo... No, me gusta decir no. Ah, te gusta decir no. ¡No! Muero, muero, muero. ¡Uh, uh, uh, uh! Me atacan. ¡Te mataron! Y a ti también. ¡Ay, no, pero te reviven menos! ¡Tulio! 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 ¡Pon maceta, coño! ¡Curame! Ahí está, bien. Lo bueno de mi girasol es eso. Te cura para morir. ¡Ah, ahí! Y reviva el toque. Ahí está. Bien, bien, bien. ¡Soy tan feliz! ¿Por qué no cura mi girasol? ¿Es idiota? Ah, no. Ahora sí. ¡Demonios! ¿Quién me está atacando? ¡Nos están entrando por el otro lado! Sí, es que son listos. Son zombies. Son la raza más lista del mundo. Estoy asustado. ¡Me mataron otra vez! ¡Sí! Me paré al lado para mirarte. Es que vamos a ver. Es un juego complicado en realidad porque son zombies. ¡No, no! ¡Aaah! ¡Ah, deja que capture! ¡Oh, no! ¡Ahí te vi que le está matando! Me porta un huevo, que capture. Me da igual. Y total, todos tenemos que morir alguna vez. ¡Maldita sea! ¿Por qué no miles? ¡Oh! Voy a revivir, voy a revivir. Solo tengo una duda. ¿Por qué no compra nadie GTA V? ¿Por qué no estás comprando ahora mismo? Antes de ver el video. No entiendo. ¡Ey! ¿Qué pasa? Yo creo que tienen aquí como un rayo... ...mortal. Creo que... ¡Ah, me revivieron! Genial. ¿Y vos? No. No. He reaparecido yo solo. ¡Eh! ¡Señita planta! ¡Eh! La cámara es nuestra, por lo que veo. ¡Ah, no, no, no! ¡Vas a morir, zombie del demonio! ¡Muere! ¡No mataron! ¿Pero todavía la isa defendiendo? Eh, sí, sí. Bueno, dale que la ganamos, ¿no? Dale que la ganamos, ¿no? Voy a poner el captur porque hay pocos capturs. ¡Maldito! ¡Captur! Pero, pero, pero... ¡Candido! Pero bueno. Pero bueno. ¡Puedo dedicar tu bandido y vamos a caer a todos! Esto ya es personal. Voy a campear como... Como un dios. Como nunca. Como nunca he campeado en mi vida. Pero que tengo aquí un enemigo. ¡Ay, Tulio, cuando veas esto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Por qué? Estaba andando en círculos. Y creía que era un amigo, pero era un zombie. ¡Oh, Dios mío! ¡Era horrible! Dale, voy a poner, hay que poner... ¡No, hay que dejar que capturen! ¿Por qué? ¡Y la ganamos, la ganamos a la primera! ¡Sí, sí! ¡Yo quiero morir! No pares de disparar. La idea siempre es disparar. ¡Oh, aquí tengo un girasol helado con Parkinson! ¡Estupendo! ¡Un Tantulio a lo lejos! ¡Sí, sí, sí! ¡Debería! ¿Pero por qué? ¿Por qué me pegan tanto? Si soy un girasol bueno. ¡No, Dios mío! ¡Dale, que faltan! ¡Ay, no! ¡Está capturando uno! ¡Ahí está! ¡No, está capturando! ¡Faltan unos! ¡Ay, están capturando! ¡Por favor, deténganlos! ¡No tienen que capturar! ¡Sí, capturan esta! ¡No, no! ¡Sí, capturan esta! ¡La próxima no le defiendo nada! ¡Maldita sea, muere! ¡Bien, bien! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Tulio, Tulio! ¡No, moriste! ¡Se cura, Tulio! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Sí! ¡Sí, me encanta! ¡Oh, Dios! ¡Curémonos! ¡Muere, gordo! ¡Sí! ¡No salgan! ¡Es una trampa! ¿Alguien dijo chocolate? ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡No plantas! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Tulio, apúrate, apúrate, Tulio! ¡Aaah! ¡Ay, Dios! ¡Curemos a Tulio! ¡Eh! ¡Muere, muere, estúpido! ¡Sí! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Sí! ¡No pasarás! ¿Hemos hecho aquí un complot? ¡Sí! ¡Aquí nadie puede morir! Voy a poner una maceta. ¿Dónde deja poner macetas? ¡Las he gastado todas! ¡Dale, que hay que resistir hasta el final! ¿Quién tengo que revivir? Vale. ¡Es que soy una puta! ¡Puto girasol! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Me mataron! ¡No! ¡Tupi, me está reviviendo! ¡Por favor, Tupi! ¡Tupi, tú puedes! ¡Aguanta lo que pueda! ¡Sí, Tupi! ¡Muy bien! ¡Tupi! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Que se jodan todos! ¡Que capturen todo lo que quieran! ¡Me voy a meter en un hueco y no voy a hacer nada! ¡Qué coño! ¿Dónde está el maldito? ¡Ahí está! Vení, ¿dónde estás? Vení, ¿dónde estás? Vení, ahí te vi. Vení, vení. ¿Me está viendo? Seguime. ¿Eh? ¿Tú quién eres? ¡Acá, acá! El rapero lanzaguisante. Acá, que te está disparando. ¡Ya no, cómo se esconde! Rapero. Vamos. Vamos. Seguime. ¿Me está siguiendo? Sí. Sí. Vení. Te voy a enseñar cómo se viene en el océano. La vida en el mar es más sabrosa. ¡Abajo del par! ¡No! ¡Abajo del par! ¡No! ¡Te caíste! ¡Abajo del par! No, no era tan a la mierda. No, no era tan a la mierda. Has descubierto nuestro condite, ¿no? Mirá, fíjate. Es acá, no modo, fíjate. Es hasta el punto de quedarse así bajo el agua. Si salgo me matan. ¡Oh, Dios! ¡Puye ese puto allá, boludo! Saben de nuestra posición. Está bien, el mar. ¡Y 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 el mar. ¡Qué miedo! ¡No! ¡Ah, mirá! De aquí nos salimos. ¡Mira ese, mira ese! ¡Que te vayas! A ver, me voy a plantar debajo del agua. Yo también. Mirá la planta que es mi ore. ¡Tiene envidia! ¡Hola! ¡Voy a destruir eso, por lo menos! Venga. ¡Bien! ¡Tú, tú, 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 tú. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Voy a morir! Morí. ¡Ah, te río! ¡Oños, me atacan de todos lados! ¿Estás reviviendo? ¡Mmm, sí! ¡Los dos no! ¡Sí! Ese es mi plan. ¡Que todos mueran! Traten de reivir. No, no. Tres han venido a revivirme. Y no, no. ¡No, no! Yo solo intenté dos veces. Nooo Vamos a poner el X ante... Deberíamos... Lanza valla Ah la caravana es nuestra ¿no? Mira mi lanza valla con estilo No, no, esa que se está allá es del enemigo Ah si Sí, sí. Sí. Hoy, revivamos esa. Oh, vaya. Lo intenté, amigo. Pero ahí, ahora que nadie está... Nadie está... Vamos, no, nadie quiere capturar. Que no capture. Esperad bien, adiós. Vamos, hermano, otra vez. Pará. Sí, vamos, nada, miércoles. Oh, no, 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 no. No, 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 no. ¿De dónde salió este perro? Está, murió. Bien. Ah, me planto acá y el zombie que va a muer. Debo curar, debo curar. Yo te curo, amigo. Mierda, mierda. Es que hay un imbécil. ¿Y se llama Julieta? Le voy. Bajo del mar. No, rebote. Que conquisten, que se acaba el tiempo. Si da igual. Es verdad, loco. ¿Qué les pasa? Yo me quedo aquí. Yo me voy saltando ahí. David, alalalalalala. No conquistan. Ey. Hola, eres igual que yo. Decímonos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hablamos? Me estás jodiendo. La primera, hice todo lo posible para que no conquisten. La segunda, decimos nada. Incluso nos matamos y salimos ganando. Puede pasar, suele pasar. Pasa. Pasa todo el tiempo. Pasa en TNT. Sí, flores rosas. Super munición de guisante. Guisante. Pero son visitos, frijol, láser. Timos guisantes. Oh no, este tipo tiene la obra como yo. A ver. Ay, mi pinpollo sigue reviviendo todo el mundo. Qué bueno. Ahora nos toca como zombi otra vez. Y debemos ganar. ¿Tenemos que ganar? Sí. Estoy llamando a las aves. Ese, el grito, el grito para llamar a los pájaros. Acuden a él. Le editan los vídeos. Pájaros, fusiones. Y viene todo así y se arma toda una superchama. Los editan los vídeos, los pájaros. Claro, claro. Los pájaros editan los vídeos. Ahora tendría que poner una imagen de un pájaro editando un vídeo. Tutorial de pájaro editando un vídeo. Hace un quilombo y salía re bien el vídeo. Y se entiende todo. Y se entiende todo. Y en el subtítulo decía. Y en los subtítulos. Vamos a aprender hoy a editar un vídeo con estilo. Vamos a aprender a editar un vídeo. No, lo mejor que diga. Y esa frase solo quiere decir. Vamos a aprender a editar un vídeo con estilo. Una cosa de... A ver, voy a ir de... Científico. Yo no me rindo, soldado. No, no, no. Sí, yo tampoco. Voy a ese esturión y voy a poner una caja en la cabeza. A la mierda el coso ese. Muérete. A la mierda el coso ese de mierda. Quiero matar. Quiero... Ahí está. ¿Por qué todos tienen superpoderes, fuego y cosas y yo no tengo nada? Ah, no, porque tal vez tiene un personaje... ¿Abriste sobre? Sí, pero no los miré. Bueno, por eso. Ahora te explico cuando te maten. O sea, ya. Coño, muérete. Vale. Vale. Para ver, reaparición. Tocá reaparición. Saliste. ¡Haz lo maldita sea! Espera, si estoy vivo. No, poné escape y tocá reaparición. Ah, ya estoy muerto. Eh, reaparición. ¿Lo hiciste? No reap... Espera, que no me deja revivir. Vale, reaparecer ahora, ¿no? No, 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 no. Cambié de personaje. ¿Viste donde dice zombie? Sí. Bueno, ahí hay una flechita a los costados. ¿Tenéis la flechita a los costados? Sí. Bien, ahí lo puedes cambiar. Vale, fíjate si tené alguno. Supercomando tengo. Uh, bueno, uso el Supercomando. Vale. Voy a usar tropa aéreo. Vale, ya tengo... Ahí te veo. Soy superpoderos. Hola. Seamos amigos. Tú y yo podremos ser amigos. No, mira el chabón este, está como... Se ha derogado. Ah, le estoy tirando el cosito ahí arriba. Mamá no le quiere. A mamá no lo quiere. Y no lo quise. Mamá me dice que vaya por trabajo, que no vuelva nunca. Dale, vamos, vamos. Tenemos que capturar ahí. Tenemos que capturar. Tenemos que... No capturar. Matar a las plantas por placer. Es verdad. Tenemos que matar a las plantas por placer y capturar al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Veo a Tulio. No, maldita planta. No puede ser. Estoy vivo. Bien. Estoy hecho un loco. Estoy hecho un loquito. Visto por ahí dándolo todo. Revíveme. ¿Dónde estás? Eh, muerto. No. No. ¿A quién reviví? No sé. ¡No! Muera. Pero solo tiene ahí tres ballestas. Son poderosas, ¿no? Sí, son tres tiros más poderosas, sí, obviamente. Uh. Mi cara. Hola. Hola. Tú y yo podemos ser amigos. No. Revíveme. No, nunca. ¡Maldito! ¡Muere, bastardo! ¡Muere! ¿Qué onda? Vamos, 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 vamos. ¿Dónde estás? A ver, ¿dónde está? Ahí mi pinpollo. Ahí está. Ahí está lo volando. Hola. Ahí no, mirá este zombie de acá. Mirá, se va a tirar, se va a tirar. Ese de ahí arriba. Que se tire, que se tire. ¡Sí! Rompí los tobillos. ¡Oh, un auto! ¡Sí! Bailaré sobre el auto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Mis manos son palomas de la paz. ¡Hostias! Hay que ser muy preciso con este cacharro, ¿eh? Sí, porque son tres tiros poderosos. Mira cómo ha muerto. Adiós. ¿A quién le importa? No nos importa. Ha muerto. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Un huevo. Un huevo. Me encanta el huevo. No es un huevo. Es una supernúes. Me encanta el huevo. Hola, huevo. ¿Cómo estás? Adiós, huevo. Me van a matar. Yo estoy matando acá todo así re loco. ¡Nunios! ¡No! Caí en una trampa, Tulio. Pará, cará. Me estoy curando yo con un amigo. ¡Sí! Luego tú no lo cures a él. Vení, vení, vení. Ahí está. Sí. Ahí he muerto yo. Sí, hay una trampa. Ahí he muerto yo. Pero si está en cualquier lado. Te estoy viendo. Vení. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que escuché que hiciste... Es que están disparando a un compañero. ¡Muere, nuez! ¡Muere! Pues no quita tanta vida, ¿eh? Las ballestas. Así que se las podía meter por el culito. ¿Cuánto quita con esa ballestas? Pues el doble o el triple. Un disparo normal. ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Cuánto sé? Esperate que te lo digo ya. Quizás ya. Si acierto, pues te lo digo. Es que no acierta esta cosa. Sí, es que lo vi y lo quise matar así. ¡No! Vale. Estupendo, chicos. Vamos, vamos, vamos. Cúrame, curame. ¡No! No voy a matar a nadie nunca. ¡Alaro, la, la, la! La canción de no matar a nadie. A ver, ¿dónde estás? ¡Muera! Acá bien puso el teletransportador. Así que si morimos vamos a aparecer rápidamente. Estupendo. Vamos a ir por acá y al primero que vea Lo mato Bien, eso de matar, está bien Eso de matar, le gusta Oh, borracha de rota, 6, bien Madre meditita, no es No, huele, huele Pero no huele Hay que ser ahí, no se puede estar ahí Son crímenes Crímenes contra la humanidad Es usted demasiado sexy Crímen contra la humanidad Ha dejado, sigo, mucha gente No, le ha devuelto la vista, mucha gente No me convence lo que quita este arma, pero bueno No está, no está Voy a estar peor Bien, he matado a una planta estúpida No, me mataron, maldita sea Oh, estúpido, me está reviviendo Estúpido, me está reviviendo de una forma inhumana Inhumana Oh, y vos reviviste a Pedro Marilu No quería hacerlo, pero Tenemos que ir Y capturar, así nomás Muere Sí, hay que capturar Hay que capturar un día de estos No, estúpido, girasol No, un día de estos no Ay, odio, girasol Cuidado, Tolio Esa planta No No, quiere capturar, parece No Oh, que se acaba el tiempo Por eso lo digo Pero, ¿por qué no lo hiciste antes? No Estamos perdidos Tú lo sabes No Por favor, muevan el trasero Nosotros lo sabemos Dale, dale, que capturan Dale, que capturen Ustedes pueden Son lo máximo Cuatro Murieron los cuatro, joder Esta berenjina del orto No sé qué carajo sea eso Vamos, vamos, vamos Que tengo que capturar Es nuestra oportunidad Es ahora o nunca Escuadrón 14 Adelante Adelante Charlie, corto Billy Adelante Billy Escuadrón Billy Escuadrón Billy Escuadrón Billy No, Tupi No, ojalá compres Getia de 5 Y te lo quite Y no te lo ve Y cuando lo compres no te lleve Demonios Pero, ¿por qué son tan felices estos girasoles? Han sufrido penurias O sea, estás en un medio de una guerra Y ellos siguen pendientes Siguiendo ¡Ah, qué divertido! ¡Pum, pum, pum! ¡Qué divertido! ¡Buena muerte segura! ¡Pero me da igual! ¡Oh, Dios! ¡Me mataron otra vez! Pero, maldito girasol Que te vayas a la mierda Con eso de que se curan Los cabrones ¡Oh! No, no pusieron el teletro Un girasol metálico ¿Dónde se viste? Venga, venga Un girasol metálico Sí, la verdad No, no, no Por favor, no, no Por favor, no No sé ni quién me está atacando Pero ya ves que irritante Que te ataquen Toma No, voy a morir Solo hay una cosa segura La muerte ¡No! Hola ¿Me haces morir? Hola A ver, para Yo estoy cubriendo esto Para ver si viene algún Sombie ingeniero ¡Ah, no! ¡No, no, sí! ¡Es que se escucha muy fuerte! En el Skype ¿Qué pasa eso? Ah, es verdad Que se skippe ¿Por qué hay una planta Y nadie le ataca? ¡No! ¡Una planta está! ¡Es tuya! ¡No! ¡Tulio, no! ¡Véngale! Recuerda, dame ¡Maten a esa puta! ¡Maten a esa puta! Cambio personaje Voy a ponerme el Vamos a ver Lo que hace aquí es ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡No, no te vuelves loco! ¡Ah, no, no! Vale, no No me he dado tiempo A volverme loco Me han curado Me han salvado la vida Creo otra vez en el ser humano La vida puede ser maravillosa ¡No, no, no, no! ¡Seres humanos y la naturaleza! ¡No! ¡Odio las plantas! ¡Oh, Dios mío! ¡Malditas plantas! ¡Mecánico! ¡Tupi! ¿Tupi es ese, no? Sí, Tupi es nuestro compañero Estupi ya ha muerto He intentado salvarme ¡Maldita sea! ¡Maldita sea toda la maldita, maldita! ¡No! ¡Maldita vez! Hay que ir a capturar ya Sí, hay que ir a capturar Vamos a capturar ¡Tupi! ¡Tupi! Bien, bien, bien Vamos a capturar ya, sí Sí, vamos, vamos, vamos No, me matan ¿Pero por qué hay tantas plantas? Vamos a ver ¿Por qué me quitan tanta vida? Mira, el único boludo... ¡No, no, no, no! ¡El único boludo que quiere capturar y lo matan! No, sigo vivo, sigo vivo Hemos perdido Tú ya No, no te rindas, no te rindas, maldita sea Está todo perdido ¿Qué me mató? ¿Una abominación? No, ya está Ah, mierda, ya Es que no... Ni prórroga, ni nada Ni... Hoy fue un día malo ¿Cómo zombi, sí? ¿Cómo zombi? Ah, bueno, planta, nada Vamos los dos Eh, bueno, esto fue plantando a zombi La venganza del Dr. Shekin Mira, para que yo vaya matada más que nadie Se ve que estamos muy mal Estamos muy mal Eh, así que... Nos vemos... En otro video Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!